Aquí tenemos unos Horus. Este modelo a mí me gusta mucho por el corte negativo. Un guante muy armado y que te da la sensación de que la mano tiene bastante amortiguación en el impacto del balón. Va perfectamente agarrado a la mano. Y bueno, aquí podéis ver el látex. Con un grip espectacular. Como decía, va muy agarrado a la mano por el gel interno que tiene. El látex es muy blandito. Perfecto.